Un estruendo alertó el sábado en la noche a los habitantes de la carrera 15 del barrio Canapote. Un nuevo accidente de tránsito se había registrado, esta vez entre una ambulancia y una Vans. Los residentes del sector reclaman señalización. Nosotros aquí en la comunidad estamos pidiendo que por favor nos colaboren porque no es primera vez que hay accidente aquí. Cada rato, casi a diario hay accidente, entonces por favor que nos colaboren a ver si nos ponen un semáforo. Ya lo hemos pedido y dicen que no se hace necesario, pero sí se hace necesario porque aquí a diario hay accidentes. Sobre todo esta casa de aquí es la que más sufren, porque en esta casa de aquí varias veces se han metido carros contra la casa esta. La prueba está que tuvieron que poner este pequeño muro de contención para ellos poderse aparar. Si no es por este pequeño muro, nuevamente cae la ambulancia hacia allá adentro. Entonces por favor colabórennos con un semáforo ya que estamos viendo la situación aquí que todos los días se presenta en este pedacito de aquí. En el accidente los tripulantes de la ambulancia quedaron lesionados. Le pedimos a dar su colaboración para un semáforo en esta calle 20 de julio. Aquí en esta calle casi siempre todos los días hay accidentes. La perjudicada nuevamente se repite este pedazo de aquí. Hay accidentes casi todos los días y en esta casa sufren los accidentes. Pusieron estos muro de contención para ver si se amparan un poco la problemática de estos accidentes. Hay heridos, ayer hubo un herido también bastante grave. Hoy hubo una enfermera que tuvo la ambulancia y también tuvo gravemente herida por este problema y este accidente. Hemos pedido la colaboración del semáforo, como dice de que no es necesario, porque esa es una vía libre. Ponen el paro, pero el paro no se ve. El paro está muy alto y sufre muy rápido los carros y no se ve el paro. Así que por favor colaboremos con este problema. Que es un accidente de aquí en Canapote en la calle 20 de julio. En la esquina, dos cuadras más adelante, sucedió un accidente y la ambulancia venía a recoger el accidente de allá. Cuando venía la van, venía en la vía también, pero la ambulancia venía pidiendo vía. La van como que venía en velocidad y se chocó, no le dio tiempo y chocaron. La ambulancia voló y cayó acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!